hay más behemoths que se ponen en la frontera todos los días y si gustan o no, ustedes son todos los que están entre ellos y los buenos hombres de ramkey ¿Hemos hecho algo? oye, este juego va a petarlo, uno lo va a petarlo no te va a petar perdón mía, ¿quién será esa mujer? ¿cuál? oye, aquí, chicos, aquí, oh, por favor, Dios, es precioso, aquí es totalmente precioso, en serio bueno, pues, a ver si podemos empezar una nueva serie con esto ay Dios, por favor, que tío guapo Dios, Dios, Dios ¡Vamos! ¡No! Peque鍋 ¡Gracias!